Hola mis queridos amigos, hoy vamos a hablar de la importancia de las rutinas. Las rutinas son costumbre que nos ayudan a organizar nuestro tiempo. En el caso de los niños, las rutinas les brindan seguridad porque les permiten anticipar lo que va a suceder y la conducta que se espera de ellos. Para desarrollar rutinas efectivas, podemos establecer horarios para las siguientes actividades diarias. Número uno, el desayuno, el almuerzo y la cena. Número dos, momentos activos como por ejemplo jugar en el patio. Número tres, las meriendas entre cada dos o tres horas. Número cuatro, momentos pasivos dentro de la casa como dibujar, pintar o leer. Número cinco, momentos de descanso, prepararse para la siesta. Número seis, aseo personal, como por ejemplo bañarse, lavado de manos y dientes después de cada comida. Número siete, prepararse para dormir. Y de esta rutina hablaremos más adelante. Ayudemos a nuestros niños a establecer rutinas y hábitos que le brinden estabilidad y aporten al desarrollo de una personalidad segura y consciente. ¡Míralo! Tremendo. Quédate en casa.